Hola, mi nombre es Aya Elfarra, soy estudiante de biotecnología en la Universidad de Valencia y hoy he venido para hablaros sobre mi proyecto Natura, titulado El microbioma humano, aliado o adversario de nuestra salud. La finalidad de este proyecto es emplear la metodología APS del aprendizaje servicio, una técnica utilizada para transmitir ideas básicas de ciencias naturales a distintas etapas educativas, buscando la riqueza del conocimiento de todas ellas. El proyecto se divide en tres fases. La primera fase es la formación de los alumnos de bachiller en el IES Enrique Tierno Galván, localizado en Moncada, sobre el tema del microbioma humano y el desarrollo de su parte del proyecto. La segunda fase será mucho más simplificada e interactiva, ya que se trata de llevar el proyecto final producido en bachillerato a los alumnos de primaria del Colegio CEIP Vicente Blasco Ibáñez en Moncada. Finalmente, la última fase es la divulgación a un público de diversas edades algunos de los conceptos y actividades del proyecto en expociencia, la jornada anual de puertas abiertas del par científic. Respecto a la fase 1, se han introducido varios conceptos teóricos a los alumnos de secundaria para que entendieran el tema del proyecto. Se les ha explicado la definición del microbioma, su composición, sus diversas funciones en el cuerpo humano, los factores que lo modulan, además de un pequeño vistazo a las diferentes enfermedades y terapias asociadas a él. Los alumnos también han tenido la oportunidad de poner en práctica tres de los conceptos enseñados a lo largo de las sesiones. La primera práctica trata sobre la simulación del microbioma cutáneo o bucal en unas placas de Petri en las cuales pudieran observar el crecimiento de microorganismos a lo largo del tiempo. La segunda práctica se enfoca en someter a la bacteria Esterichia coli a distintos estreses externos para observar cómo alteraban su crecimiento. Finalmente, en la tercera práctica se ha elaborado un yogur casero para que los estudiantes entendieran el concepto de un probiótico y cómo las bacterias llevan a cabo el proceso de la fermentación. Además de la teoría y las prácticas, también se han llevado a cabo una serie de actividades interactivas como el pasapalabra grupal, el debate de preguntas científicas y un juego llamado Guess Who, en el cual los alumnos tratan de descifrar el microorganismo culpable de una determinada enfermedad. Además de ser entretenidas, estas actividades participativas junto con los CAHOOTS también han servido para evaluar a los alumnos y les permitir entender un poco mejor las ideas propuestas a lo largo del proyecto que van a posteriormente llevar a primaria. Y hasta aquí mi presentación. Espero que les haya gustado.